Violentos incendios han arrasado los suburbios de Atenas desde el lunes. Al menos 50 personas murieron y más de 170 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas se registraron en Mati, un balneario situado a unos 40 kilómetros al este de la capital griega, donde hay numerosas viviendas rodeadas de bosques de pinos. En ese lugar se encontraron el martes 26 cuerpos en una vivienda, abrazados y carbonizados. El martes el incendio se apaciguó en Ática, pero seguía muy activo en Quineta, unos 50 kilómetros al oeste de Atenas. Al mismo tiempo estallaban nuevos incendios en otras regiones griegas. Ante la emergencia, Grecia activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener ayuda de sus socios. El país vive una ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados Celsius, a lo que se suman vientos de más de 100 kilómetros por hora, lo que según las autoridades representa una situación extrema.